Vamos con más información, un hombre murió y otro resultó herido tras ser atacados con armas tipo fusil en Santo Domingo. Las víctimas se movilizaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por los asesinos. En este vehículo iban las víctimas del nuevo ataque a bala en Santo Domingo. Todo sucedió a la altura de la avenida Los Colonos por el redondel de la Orangine. El conductor de 47 años de edad falleció, su sobrino de 20 años resultó herido. Los gatilleros abrieron fuego desde una camioneta. El blindaje del vehículo no detuvo los proyectiles. En su interior obviamente había recibido varios impactos de bala, pese a que tenía un blindaje especial de protección de este automotor. El atentado criminal ocurrió cuando las víctimas iban a su domicilio en la precooperativa de vivienda Carlos Ruiz Bermeo de la ciudad de Santo Domingo, en la provincia de Sáchila. Al detener la marcha del vehículo en uno de los semáforos, fueron interceptados, según los testigos, por una camioneta blanca doble cabina. El herido salió del carro baleado y fue auxiliado por personas que presenciaron el violento ataque. Fue atendida, inmediatamente fue operada, presentaba tres impactos de bala, ya se encuentra en este momento en situación estable, se encuentra con vigilancia policial para evitar cualquier tipo de circunstancia posterior. Por los indicios balísticos encontrados en la escena del crimen, los asesinos habrían utilizado armas tipo fusil. Agentes de criminalística recogieron decenas de casquillos. Las huellas de los disparos quedaron marcadas en el lado izquierdo de la ventana del conductor. Hay cerca de 31 vainas perjudidas de grueso calibre y de largo alcance. Esto es armamento pesado tipo fusil, armas largas. Todavía no está claro por qué del violento ataque criminal se conoció que la víctima de 47 años de edad era comerciante. La policía no descartó la posibilidad de una muerte selectiva. Tenía una detención anterior en el 2008 por violación y es de nacionalidad ecuatoriana. Tras cometer el hecho, los gatilleros se dieron a la fuga por la vía Chone, informó Iván Casamen.